La Facultad de Ciencias Aplicadas de la Industria La Facultad de Ciencias Aplicadas de la Industria tiene dos carreras muy relacionadas con la Enología, que es la Tecnicatura Universitaria en Enología y Viticultura y la Licenciatura en Enología. Y por lo tanto, vamos a realizar una cata ahí en la Casa de San Rafael en Buenos Aires, con la representación de la mayoría de las bodegas de San Rafael. Realmente ha sido una satisfacción de ver que todas las bodegas de San Rafael han participado o van a participar en este evento con presentación de muestras, por lo tanto, vamos a tener una gran cantidad de muestras para degustar en ese evento que se va a realizar en Buenos Aires. Tenemos vinos de todas las regiones de San Rafael, porque realizando un estudio en función de lo que es San Rafael, la diversidad de zonas que tenemos en San Rafael, con las diversas características que tiene, nos ha dado la posibilidad de poder ver que tenemos distintas zonas con distintos tipos de vinos en todo el departamento. Y la gran satisfacción que vamos a tener muestras desde Real del Padre hasta las paredes, pasando por Cuadro Venegas, Ramacaida, Cuadro Nacional, es decir, todos los distritos vitivinícolas de San Rafael van a poder participar en este evento de la cata de San Rafael. Dentro de este evento vamos a hacer una cata también relacionada con una vinificación que hicimos en una bodega de San Rafael el año pasado, con las levaduras seleccionadas autóctonas propias de San Rafael. Este trabajo lo venimos desarrollando en la facultad desde hace más de 10 años que estamos trabajando en este proyecto. Ya tenemos la levadura seleccionada, la hemos probado en una bodega de San Rafael. Creo que más de una oportunidad ya la hemos degustado con los distintos entes de San Rafael. Así que también va a ser muy importante esta presentación de esta cepa de levadura que es autóctona, propia, natural, nuestra, pura. Y por lo tanto también va a ser parte de la degustación que vamos a hacer allí en Buenos Aires. El tema de la levadura autóctona que hemos seleccionado, que ya en otra oportunidad lo hemos conversado, tiene características enológicas muy, muy interesantes, muy buenas. Así que bueno, creo que eso es un potencial a desarrollar en los próximos años con la vitimicultura de San Rafael y nos va a dar, estoy convencido de eso, un plus especial. Nos va a dar un plus especial porque va a ser una de las pocas regiones que utiliza una cepa natural propia autóctona.